¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch! ¡Amigos! Bienvenidos a Ranked Permadeath Una serie que consiste en jugar Ranked Y lo guay y lo divertido de esta serie es que no solo jugar Ranked, sino vaya coñazo Lo divertido es que cada vez que un operador muere como tal en una ronda no puede volver a ser jugado jamás Hay reglas para poder revivirse, como por ejemplo hacer su ney, subir de rango, tal y cual Pero, en este caso, como tenemos la particularidad de que es la serie O en este caso va a ser la serie de Ranked Permadeath Extremo No hay manera de poder salvar a ningún operador ¿Qué significa eso? Que la serie va a durar bastante poquito, ¿vale? Esta serie la estoy haciendo en directo, tanto en Twitch como en Youtube Así que, bueno, pues luego obviamente va a ser resubida como todos los capítulos Pero bueno, cositas a decir por aquí que tenemos, gracias a Falking, nos ha puesto por aquí Como veis, en esta aplicación nos ha metido también a Scopos, ¿vale? Es una aplicación bastante sencilla en la que, por ejemplo, operador que muera Pues lo marcamos y este operador ya no puede volver a ser jugado, ¿vale? Esto vamos a intentar hacerlo tras cada capítulo para que sepamos O incluso, ya no solo tras cada capítulo Cada partida, ¿vale? Así sabremos con qué operador podemos jugar y con cuál no ¿Vale? De momento, obviamente, acabamos de empezar Están todos disponibles, así que sin mucho más que decir ¡Vamos a jugar! Unes Ranked Iñas Gente, como dato No, no quiero jugar a Galería de Tilo, gracias Vamos a ver en qué rango quedamos la temporada pasada Jugamos un total de... No me acuerdo Veintipico partidas, treintipico partidas Llegamos hasta Platino 2 También te digo, fue una de las temporadas en las que... A ver, una de las temporadas Llegamos dos temporadas Esta es la tercera temporada de Ranked Premadell En la primera hicimos, creo que fueron... Nueve episodios, diez episodios Luego en la segunda hicimos quince episodios Obviamente, al hacer ver más episodios, pues hay más rango como tal Aquí, vamos a ver si esto no se bugea Se ha bugeado Perfecto Maravilloso Lo que voy a hacer, gente Como llevo un tiempo sin jugar así de seguir y tal Lo que voy a hacer es jugar con los operadores más pochos que tenga Va a decir, con los operadores que no me gusten nada Voy a jugar con ellos, ¿vale? Empezamos en defensa Me gusta, me gusta Lo malo Pues mira, vamos a hacer una cosita Voy a sacar aquí un blog de notas Y como ya sabéis que yo esta serie, la verdad es que editar, editar, edito poco Lo que voy a hacer es Pongo musiquita de fondo mientras, ¿vale? Así pues voy amenizando En esta serie No se edita como tal Vale, en ese blog de notas voy a ir poniendo los operadores que van muriendo en cada ronda Porque si no se me olvidan Un club Un litoral Vale Independientemente de los baneos ¿Qué operador voy a utilizar? Posiblemente un tachanka, fíjate Lo he dicho al principio, gente Quiero utilizar operadores que Me da igual perderlos ¿Por qué? Uno, porque voy a estar manqueando el primer capítulo Es decir, las primeras horas voy a estar manqueando bastante Porque al final tenéis en cuenta que Al tener mucho tiempo Al estar mucho tiempo sin haber estado jugando A nivel de manos estoy frío A nivel de game sense estoy de la mierda Y todas esas cositas Pues no me merece la pena jugar con operadores Que me gusten Para matarlos, ¿vale? Además, como estamos en modo extremo Como no vamos a poder revivir a operadores Pues Jugamos con los que Pero no se nos da Ya está, ¿vale? Totalmente vamos a ir subiendo de rango Bastante fácil Cada vez que ganemos Subimos uno o dos rangos ¿Qué perdemos? Nah, nos quitan siete puntos de mierda Vale, ¿qué quieren vetar por aquí? Bueno, nadie está vetando absolutamente nada, ¿no? Una cabrera, por ejemplo Un casco Un poco, ¿vale? Me daba bastante igual, ¿eh? La verdad, me daba bastante igual Por cierto La idea de hacer esta serie De ranques primarias extremos Es O sea, justamente de hacerla en extremos Es porque luego quiero utilizar esta cuenta Quiero aprovecharla Para jugar o hacer un ranque Rock to Champions O cositas así ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cuenta que tenía yo Para hacer el Rock to Champions No vale la pena ¿Vale? ¿Por qué? Lo he dicho Ya hicimos cinco episodios La temporada pasada De ranques Rock to Champions y tal No mereció la pena De 25 partidas que jugamos Creo que fueron 17, 18 eran con hackers Era absurdo Era estar jugando Por y para estar ahí Con esa mierda No mereció la pena Vale, solamente tenemos esto No tengo mires largas Vale Dice ¿Jugarás más safe O intentarás jugar normal? A ver Siempre Si hago este tipo de series Es para intentar Obviamente Jugar diferente ¿Vale? Más que nada Porque si no se hace muy aburrido La verdad Es decir Me he metido a hacer una serie Y jugar exactamente igual que siempre Así que vale Para nada Tengo muy alto volumen Tío Vale Se escucha todo bien ¿Verdad? Luego ya en Para la gente en directo Luego ya para la vida Y tal Eso lo puedo poner yo Ángilamente Lo he dicho Me he intentado jugar a safe O eso Creo Porque Hay veces que digo eso Y luego me meto a A saltar por las ventanas Cada vez que puedo Podría haber Reforzado ello Y yo haber roto Y como tal Pero bueno Vale ¿Dónde estoy? Vamos a abrir todo esto Vale Esto lo han No Es que no han reforzado Ni madres Mi equipo No pasa nada Venga Si falta reforzar esto Tío Hostia No lo he dicho Bueno Venga Vamo Venga No pasa nada Ya me voy a quejar De los que no están aquí Reforzando ni pocas Cúbrele Cuidado amigo Te mato Te vas a quedar aquí Joder macho Ok Puta madre Esto está abierto En la esquina Recargamos Tengo fuego Tengo fuego Un cojo Un cojo Se ha puesto mal Están todos aquí Aquí Cuidado Un cojo 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 La verdad es que es increíble No se calla mi hispana Increíble amigo Pues nada Aquí vamos a perder primero Amigos Viene por aquí Mamá Pues ha venido a top Mi pana Mamá No se que estaba tan cerca Pensaba que me disparaba del fondo Lo pego Tenía que tener cuidado De los que venían por night Y pues bueno Tachanka Para el lobby También te digo una cosa Demasiada info amigos Hostias Llevo unos días Jugando al Warhammer Space Marine 2 Chicos Callaros un rato Que bueno Vale Voy a poner por aquí Apuntado que ha muerto Mi pana Tachanka Joder Que buena idea No se callan Tío Mamá mía Voy con Sentry ¿Qué estamos? O sea ¿Dónde vamos? Vale Espérate Antes de nada Una Thunderville Vale Thunderville No me apetece nada Me he venido muy nervioso La verdad Mamá Qué barbaridad No no O sea no escuchaba Una mierda O sea No no Reviving No se que Todos aquí No se donde No se que Ahora no se Digo Chico Y la IQ Mientras puso Ando me a tope Y Johnny Pote Y sabe que es lo peor Que estaba viendo O me intuí que la IQ Estaba muy cerca Pero obviamente Mi cabeza no lo procesó Porque estoy Congelado Vamos a decir así Porque cuando Disparé Los impactos de balas Estaban desde esta posición Y digo Pues me está puseando Pero no puedo Rehacerla tan rápido O sea Voy a usar el droncito Está aquí Ahora ya no Ahora sí Hay dos Reviviendo No sé cuánto Manolete Muchacho hay otro aquí Madre mía Hostia Madre mía Tío No me voy a reforzar Lo siento No me voy a reforzar Me he pegado antes Mira Ahí Claro Ahora sí Hijo de vergas Hay siete refuerzos activos Tío No me jodas He reforzado yo antes Cuatro Cinco Seis refuerzos Seis siete de diez Que refuerza alguien La verdad ¿Está la música puesta? No, no Es que la escucho Ah, sí Está puesta ¿Ves? Madre mía Me quedé para aquí ¿Vas? Doc Sí, el dos Sí, el dos Sí, el dos Se va a morir Esto no está bueno Miremos, camarita Ok He's running you O sea, mi cuerpo no va a por Ok, ok, ok Voy a hacer una cosa Puede que le bajen un poquito Un poquito de volumen No sé cuál es el volumen De ellos ¿Qué coño es ping one? Palla Vale, hay que morir Métete, métete Amigo, métete Miren ya para aquí Cuatro 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 ¿Venísse, amigo? ¿Estás muerto? Ok, bien Bien, bien ¡Mamá! Un AWP Un AWP 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 A ver, un tío en tejado No te asomes Toma Pues se la metido Tú como un cabrón AWP AWP Aquí, ping one Es un blue blue ¿Cuando se han roto las...? ¿Cuando se han roto gente la...? Ping one Rotating ¿Cuando se han roto los alambres, tío? No Ping one Digo, no pasa nada porque tengo los alambres No, no solo alambres Tanto roto Con una explosión Mamá, vaya zumbasa Pega mi panda, tú Ay, sí, amigo, sí Ahora me va a decir a mí Lo que sea Si no os calláis ni para atrás Me cago un día Vale, es volumen de chat Chat y sonido Escucho muy alto, tío No, no, no se escucha una mierda Es... Vamos, kitchen Vamos a hacer una cosita Esta es thunder Thunder Yo digo, vale Antes no había coges el personaje Otro que tampoco me sirve de mucho Un tubarado Vale 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 Vale, a ver De momento son personajes que no me importan demasiado Porque son demasiado de puntos Vale Querría ver algo Vale, sí Lo del chat Chat Sonito Volumen del chat De voz Es que hablar todo el rato, chicos Pero todo el rato es una locura Que está muy bien O sea, lo digo Que es lo que se debe Pero, hostias Llevo Llevo una semana y media Sin entrar como Dame espacio, vale, tío Vale, si ya no Volumen del chat de voz Esta sí El dato que suena el chat de voz Esta sí A ver, así Yo creo que sí está ahí Mejor, mejor, mejor así, eh Vamos Hostias Me estoy quedando loco No, ni de embargo, eh Cámonos Dale Bueno, basta para allá Vale Nos quedamos fuera Me gustaría Vamos a irnos fuera, gente El paso está en punto Necesito Darle matraca Al mono Esa gente Aparecimelo del chat de voz, tío No ha cerrado ni VIP, tú Mamá Corre bien el chat No soy capaz de darle, tío Virgilius Me quedo por fuera más que nada Para intentar Que no entiendes romper mucho arriba Ahora mismo Estoy templando Típicos nervios Típicos nervios de Ranked Ven en el lado contrario Para que al tío No le de Ni polla Ni nada ¿Estás tú allí? Se lo pone ¿Qué me tiene el Vigil? Me gustaría mirarlo Sin mirar hacia allá Quiero ir a por ahí, ¿eh? Lo menos que como estaré peleando me voy a comer Me lo va a comer Aquí, gente ¿Quieres jugar un pelincito más agresivo contra él? Mamá, tú La puta madre, parió Más que nada Porque necesito calentar un poquito Por eso estoy suciando a osperadores Me ha quitado 70 de vida Es el volumen de chat de voz O sea, este que he puesto no era Es que en la cuenta Se han quitado todos los ajustes que tenía Si es, ¿no? No, está bien El volumen de chat de voz Está bien, está bien Está bien, está bien Creo que es ese Y a Zami A Zami, está bien Vale, voy a entrar por... Hostia, lo tenemos Vale, lo tiene la Melusia, es bueno No debería haber más gente Vale ¿Plantando? ¡Hostias! Te digo una cosa Me parece una locura, ¿eh? Hostia, estamos fuqué O sea, ¿habéis visto cómo acabo de plantar Estando a unos 5 metros Y no se ha escuchado nada? Vale, que de fusillado Bueno, que le digan eso La info Ya, no Ya, ¿le da tiempo? Si se quita la nada esto, sí ¡Pistola, pistola, pistola, bro! ¡Pistola! ¡Saca la pistola, bro! Ah, da igual Sí, tiene tiempo Sí, tiene tiempo Si era un error de sonido No lo sé Igual que antes, por ejemplo Cuando he explotado La granada en las escaleras Y no se ha escuchado nada Pese a que estaba yo Literalmente a unos Igual 4 o 5 metros ¿Sabes? Te digo una cosa Aunque tengas la escopeta De secundere Corres más que con la principal De hecho, se va diciendo Dice, pistola, pistola Pues iba de todo lento Dice, no, no Tengo la escopeta Digo, creo que da igual Vale Ahora, aquí Operador en ataque Que no me importe Posiblemente un Blackbird, gente ¿Qué he perdido ahora? Tubarao Vale Lo que estoy jugando a operadores Que no me importe perder Pero también que Que no me gusta jugar con ellos Un Blackbird La verdad es que es una locura Blackbird seto Aquí nos podríamos poner a campear Con un Blackbird ¿Qué tenemos? Claymore aquí A ver, si me voy a poner colgado En Es que no me van a hacer falta Las granadas O sea, perdón Las Claymore Van a estar arriba Van a estar en hookah Donde me quiero poner colgado No me voy a necesitar Absolutamente nada Voy a meter granadas Y me quito utilidad Vale Y gente Lo he hecho al principio Del directo ¿Vale? Antes de empezar Todo esto A grabar y tal Si me hace ultra raro El cómo se ve Tío No sé si os pasa a vosotros Ni menos que sí Que todo el mundo Cuando cambies de juego Directamente no juegues Por un tiempo Que luego Para volver a Habituaros A que Lo he hecho A que A eso A acostumbraros No se os ve El juego es rarísimo En plan Para mí Está como súper cerca todo Y es como que Demasiados colores Demasiado movimiento Demasiadas cosas Me parece una locura Mierda No quería meterme aquí Ahora me voy a meter por allí Fuera música Fuera música Ahora sí Vale Vamos justamente hacia allá Voy a meterme Si puedo Hacia Como he comentado La ventana de hookah ¿Vale? Vete a colocar el drone Donde pueda Para tener un poquito De utilidad Para los compañeros Vamos amigo Me ya estoy Trago con las piernas Ahí senta ¿Veis? 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 Hostia Aquí se ha muerto No vamos a poder pillarlo Vale Lo dicho Vamos a hacer Lo que vamos a hacer De normal Lo malo Que aquí me pueden abrir Bastante fácil La ventana Nada abajo Pero bueno Tendré que estar adentro Vamos Ahí se me ha rellado Otro por ahí Dale guachupino Hostia Un cárcel Por esta Puta madre Mira como un C4 Como un capio Un de grande Hay que recuperar Míralo Y no se escucha una mierda Tío Digo lo escucho Mis cojones La trae en mi cara Mira esto Hostia No se escucha una mierda Tío Nada eh Me pongo el modo noche Mira que lo he dicho Digo Ve a un C4 Digo Aunque sea el Se escucha una mierda No se escucha una mierda Chicos Ya jamás yo decirlo Es que no me quiero poner A gente de modo noche Porque me parece Ridículo tío Que no pueda escuchar Bien el juego Y tenga que escuchar El juego Pues ¿Dónde coño era? ¿Estamos en sonido? Sí Aquí coño Es que se me vuelve loco Tío Porque Ángela lo tiene En modo nocturno Y alguna que otra vez Me ha dicho ella Oye Juega por favor Que me tengo que ir a trabajo Y estoy en mitad de la ronda Y estoy en mitad de la ronda Ay va Me he seguido Repelé con las ganadas Ni me acuerdo Que tenía ganadas La verdad Me voy a ganar Se está arribando el otro Mamá Vaya puta paliza Qué maldita paliza Vale Uy Joder Me acabo de dar cuenta Que los tres primeros operadores Eso creo que no ha caído Absolutamente nadie Me acabo de dar cuenta Que los tres primeros operadores Cae tu momento Me acabo de dar cuenta Que los tres primeros operadores Que he cogido Empiezan todos por T Tachanka Thunder Bueno Thunder No Thunder Y Tuarao Y este no Este Blackbird Blackbird Vale Bueno Esta es a otra La primera Ni tenemos en cuenta Vale Atacate que no vaya a utilizar Gente No pasa nada Porque ahora podemos elegir de nuevo Eh Saints Quiere que cogemos un Saints Se han pillado solo La verdad ¿Dónde es? Están en Allá Mira me podría meter incluso una Kali Es que tampoco No creo que vaya a utilizarla Una Kali Me parece Una Kali Como he dicho Primera partida Yo casi nunca la tengo en cuenta Me la tengo en cuenta Me refiero Obviamente afecta en todo Pero no suelo tener en cuenta A nivel de Oye pues mira Que feo Que bien Que mal No la verdad Es la primera Hostia la mira de mi padre Venga va Vámonos Ah lío ¿Dónde apareceré? A tomar por culo ¿verdad? No aparezco bien Por cierto Os molestan a vosotros Las partículas que aparecen De vez en cuando A mí me da un poquito igual Cuidado aquí amigo Espérate que esté Sala aquí ahora Y se me guía Pues no voy a poder Mis panas van a tope No quería No quiero aparecerla aquí Aunque podría estar Tío Por favor La madre que me parió Están aquí Están aquí Cuidado No puede aparecer de momento Por aquí Buenísimo amigo Ve lo que digo Ahora mismo tenía el zoom este Por 200 He querido hacer el flick Hacia el gollo Y me he ido Como 4 metros más a la izquierda Digo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vuelvo a elegirla ¿Eh gente? Bueno Para los nuevos En Ranked Premadell Ojito Ojito ojete Lo que suelo hacer siempre Gente Con Ranked Premadell Es Por ejemplo Ahora mismo Con Kali Sobrevivido No voy a dejar de jugar Con ellas a matarla ¿Vale? Es lo que suelo hacer siempre ¿Vale? Me gusta hacerla así No sé por qué Es un poco extraño Pero me gusta hacerlo así Porque estoy acostumbrado A jugar con Así para los vídeos ¿Vale? Por ejemplo Cuando juego con Con Yo que sé Con finca Una ronda Vuelvo a jugar La siguiente ronda Y la siguiente ronda Siempre que pueda ¿Por qué? Porque al final digo Vale Ha salido esta ronda Con finca Pues venga Va a ser el vídeo de finca Toda la partida Con finca ¿Vale? O en defensa ¿Ha salido la partida Con tu bravo? Pues todo con tu bravo ¿Vale? Aquí me da lo mismo Aquí no vamos No vamos a dejar De jugar con ella Hasta que La matemos Vale Van a estar en cocina Nuevamente Van a defender Arriba Mira el escopo Es este Vamos a intentar Quedar aquí El troncito Vamos a ver Súbete troncito Ahí estamos Gracias por la suscripción Compañero Hombre Luisco Gracias Luisco Por la suscripción Tío Muchas gracias Tío la verdad Así nos fallamos Esta mierda Lo malo Quiero aparecer De nuevo para allá Mismo sitio Voy a poner exactamente La clip En el mismo sitio El tío va a querer salir Desde principal Lo malo es que Ya he abierto eso No está Se ha abierto ¿Verdad? Vamos a ver Vale Tenemos uno Muy pegado Está de hecho En el baño Están por aquí A ver Se la han follado Pero le han follado Bien Nada No hacen nada Nada De las ganadas Una mierda No debería saber Que esté aquí Sigue tirándola No debería tener cámara Sobre ningún lado Vale Vamos a ver ¿Dónde tenemos Este tío? Vale Por esto está Fugged Pero Fugged No van a querer Seguro Para aquí Seguramente Vayan a salir Para allí Creo que tengo Puesto la clip No debería Muerto uno De príncipe Lo he visto Lo sé No me sale desde la ventana No puedo hacer mucho Aquí ya No puedo hacer mucho Aquí Vamos a intentar Ir desde esta posición De aquí Desde la zona De azul Mamá Sí Suerte 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 Mamá Suerte ¿Qué sentido tiene Que este tío está aquí? Pues hombre Sentido poco O sea Me refiero por lógica ¡Eh! Mira los copos Vale Hemos matado A Kali Vale Pues Kali Para el lobby Vale Vamos a dárselo Por ejemplo ¿Habéis dado cuenta Que he empezado a jugar mejor En cuanto a esta gente Lo ha muteado tío? Es que me pone muy nervioso El sonido Muy nervioso A la cara Ah No me voy a dejar A la cara Vale No Bueno pues mejor La verdad Vale Vamos a ver Cuántos puntos Nos quitan Bueno No deberían quitarnos nada Pero son siete En principio Venga Al lío Ay Dios mío Dice Skopo siempre Se quiere llevar Protagonismo Además de verdad Tío Sabéis gente Que hasta hace Cosa de Menos de una semana Skopo estaba baneado Del competitivo Porque daba errores O sea No sé que tipo de error Daba Pero se bugueaba algo Y lo teníamos baneado Del competitivo Hasta que Lo solucionaran Y justamente Hace unos días Lo han solucionado Y lo han vuelto a meter Vale Mira Vamos a hacer una cosita De defensores han muerto Esto para que vosotros lo veáis ¿Vale? Como funciona todo esto Para los nuevos Los que tengan la tarjetita roja No pueden jugarse ¿Vale? Los que tengan la tarjetita azul Sí que pueden Vamos a meter también a Thunder A ver si nos da Tiempo Vale Perfecto Y Tubarao De momento los Los tres T Las triples T Está fuera Vale En ataque Por suerte hemos quitado Operadores que Son bastante Pochos en ese aspecto Vale Blackbird tiene que estar De los primeros Aquí están Vale 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 Lo guay Que tenía De la serie normal Sin ser extremo Es que Había alguna que otra regla Que estaba chula Había muchas reglas Que estaban chulas Y eran para justamente Que te ayudaras A revivir ¿Vale? Por ejemplo Si te hacías un ace Te da una vida extra Si te cargabas a alguien Al cuchillo Era otra vida extra Si subías de rango Eran dos vidas Si bajabas Te quitaban dos vidas Y cositas así ¿Vale? Era bastante guapo En ranques extremos Pues vamos a ver Que tal De momento No ha ido mal En cuanto a Hemos perdido 5 operadores Y tened en cuenta Que por partida Se pueden perder Un máximo de 9 Es una locura ¿Vale? O sea Es una locura Son 37 Más 37 7 por 2 14 Son 74 3, 3, 6 74 Si efectivamente Van a dar Si son 74 operadores Y cada partida Podemos perder Un total de 9 Porque al final Es el 5, 4 ¿Vale? A nivel de De resultado Pues vamos a poder jugar Muy pocas partidas Tened en cuenta Que por capítulo Van a ser unas 2, 3, 4 partidas ¿Vale? Por eso digo Una vez que vayamos Y que además Solo decía siempre En el normal En el extremo Pues mucho más Siempre que estemos 0-3 O 1-3 Lo que nos conviene Literalmente Es perder la partida ¿Por qué? Porque si ya remontamos Cabe la posibilidad De que perdamos Otros 3, 4 Operadores de camino Y no nos conviene Hacer eso ¿Dices Kaupo tiene dos vidas? No, no Kaupo tiene una Como una máquina Todos tienen una ¿Se podría poner Algo de ese estilo? Nah Para esto no Vale Yo no quiero jugar Villa Vale El hecho es que Me pone muy nervioso El sonido Tío Tanto ruido Que ya de por sí R6 Es un juego Súper Ruidoso La verdad Y para aquellos Que vengan de otros juegos Y tal Lo habrán notado Que es un juego Súper ruidoso Todo hace ruido ¿Vale? Y ya no solo Lo que tiene que hacer ruido Sino lo que no tiene que hacer ruido Rompen un cristal Pues sí que está Se queda sonando Todo el resto de la partida Es como Se queda ruidoso Dice Recién podía salvar a Kali Déjate Déjate Vale Defensa y Neyhaven ¿Cuál podría utilizar? Creo que es una cabera Gente por aquí A ver Aunque aquí van a quedarse Por arriba O sea Me refiero Vamos a empezar Nosotros arriba No me gusta demasiado Cabera para aquí La verdad Igualmente Prefiero este mapa Antes que a Villa 100% Me refiero O sea Prefiero esto 100% antes que Villa 100% Vale Capkan A ver No Decime operadores malos Es decir No quiero jugar con operadores Buenos de momento Vale De momento No me interesa Uy Van a vetar a cabera Ahora que estás en cobre Aprovecha a cabera Pero que cobre Todavía no se entera Kiercerin No te todavía te di Una guía De lo que significa Rackers.0 Y no se entera Ahora que estás en cobre Dice Si, si La partida anterior Era todo champion Y no estaba ni clasificado Vale Defensa No se que pillarme Un eco Un eco me mola bastante Pero podríamos jugar un eco Venga vamos a un eco Va Oye está eco Oye estás Vale Está todo bien Vale Venga Pero esa es tu cuenta principal No Esta es la secundaria De hecho no Esta es la terciaria Vale Fuera música Es decir Porque al final Esta es la tercera cuenta Como tal Vamos a cerrar nosotros por aquí Ya que no podemos abrir Cerramos Consejo Si no podéis abrir rotaciones Cerrar rotaciones Vale Si no podéis abrir Cerrar Vale Vale esto no sé muy bien Que es lo que van a hacer Como no sé Ay si no podemos abrir Nada No podemos abrir una mierda No podemos abrir nada Tenemos Rook Posiblemente lleve alarmas Bueno un toxi que puede Tú con la Con la escopetilla Ah mira si si Está abriendo ya coño Vale vamos a meter Por ahí Pero este tío que hace Tío Este tío un loco Eh Aquí va a que acampea alguien En caso de que quiera Y tal Yo me voy a quedar aquí atrás Aquí no van a hacer nada Vale Aquí amigo Correle Que vienen los indios Corre Vale ¿Dónde está este? No lo estoy Vale que me pierdo Tiene a ver todo algo Vamos a ir para ahí Ya abren ya Vale vamos a abrir ya para allí Estoy a ponerlo justamente Aquí detrás Mamá Pues a durarse mucho A ver A ser un pedazo de prífer Hacia este Podría que lleve mierda Pues hombre A saber A ser un pedazo de prífer A este Una cabrera un puto Que máquina Hostias Where Se la acaban Se la acaban de cargar El eléctrico ¿Verdad? Aquí no On his side Wikipulse Me cago Me cago No le he dado Tío Y el pulso Lo tenía debajo Ah bueno Es que tiene el C4 Hostia Pues es una pena Haber perdido aquí a Echo Echo me gustaba Personalmente Hostia Mi pana Tío Oh Que fail Esto Tío O sea Ha entrado De frente La Mira esto Me dispara Ha entrado Por eléctrico La knock Que bárbaro Encima no la mato Que barbaridad Pues esta Pues esta Por ejemplo Si que me jode Perder aquí A Echo La verdad Porque no era Para haber perdido Así a Echo Vale Si no es Echo Es que no queremos El perder Pillamos un sentry No me gusta nada Su armamento Tenemos escopeta ¿Queréis que vaya con una escopeta? Vamos a jugar Muy agresivo Con este Entonces Vamos a jugar Vamos a jugar Se vino Cabrón Si no No Echo No era para verlo Y se ha pirado Mamá Se que era la cabera Menos que si Que pena Tío Que pena De hecho Esa me jode bastante Coño Vale Que refuercen ellos Y voy a abrir rotaciones Y me voy a quedar esta Para allá Ya se ha ido uno Que bien Fuera música Y este Nadie Esta es una locura Me voy a quedar ya allí Lo malo Que ahora no defienden esto Vale Si es a la Hell C4 Esto Cierra Cierra Vale Me quedaré aquí jugando Agresivo ¿Vale? Podría poner esto Para ir a algún lado No Porque esto se rompe ¿Verdad? Vale tío Gracias Hostia Espérate Nada de verte De momento aquí ¿Eso es una Zofia? ¿Una Jink? Creo que es una No Una Zofia no Taca, taca, taca No me acuerdo ya Creo que era una Jink Lo malo A esta distancia Si le pego a un cojarro Tengo que pegarle dos tiros Igualmente Estoy foquete ¡Cúrele! El enemigo ha encontrado Ya sabes No debería haber nadie Para el cariño No debería Vale Coming, coming Mamá No me la apunta La mierda ¿No es? Está aquí arriba ¿Verdad? Sí No lo mato Este de trancia Vamos a alejar Esta mierda Tengo que tener cuidado Para eso se me tira Pues posiblemente No lo escuche Menos mal No lo mataba ¡Qué barbaridad! Pero esto es un Es como el Como el Red Bull Pasa que bueno Marca ascendado La verdad Se llama Energy Energy Drink Por ejemplo No sé No sé cómo se llama Lo compramos en Mercadona Vale Hemos dicho que jugábamos Con un operador Hasta matarlo Y Vamos a ir con él Sí Te doy una cosa Se le ha jugado muy bien Creo que era al Thatcher Porque el Thatcher Se ha cagado Tío O sea Entre tú y yo Se ha guiñado Yo No esperaba que Gastara todo el cargador Esperaba que Dispararse Bastantes balas Y luego despacito Fuera hacia afuera No, no El tío ha gastado Todo el cargador Contra mí Y he dicho No tiene más balas Efectivamente Lo he puseado Lo he ruseado Vale Lo he dicho Como tenemos para abrir Nosotros abrimos ¿Vale? ¿Y qué otros habrá? Bueno El otro refuerzo Y esta escopita Para abrir ¡Increible! Aquí abrimos la mira Vale Y aquí Allí también Aquí suelos No habrán cerrado Vale Y Ya por último Aquí Listo Y listo Vale Tenemos alarmas Habría que jugar Fuera igual Es que esta posición Para afuera Es un poco locura Vale Vamos a revisar Que esté todo reforzado Ahí bien ¿Vale? Vale Podríamos reforzar Esta trampilla De hecho Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En un momentillo O sea Tenemos refuerzo Tenemos dos refuerzos todavía ¿Vale? ¿Dónde está la cabera? Están aquí No Han tirado Han tirado Pasad de algo ¡Hostias! Careful, careful Cabra Careful Muy bien Estoy haciendo Este es el olvido Para que venga por mí O sea Para que no se empiece aquí ¿Eh? ¿Eso es el segundo floor? Careful ¿El segundo floor? Está aquí Qué grado Nice Vale, bueno Es una rata No tiene derecha Ay, hijo de puta Es una window, careful Es que tiene que estar otro por aquí Vale, vale No, me voy a jugar en la ya Por ejemplo, yo ahora mismo aquí saldría como un hijo de perra, la verdad Yo voy a usar una window with your cover Vámonos de aquí ¿Dónde puedo bajar? Por aquí Parkour Joder, macho, me he quedado sin una fombrilla Me he quedado todo ridículo Digo, cada vez que se salta hay que hacer un 360 Ha sido un salto de mierda Hay verdad aquí Vale, me quedo yo Aquí se acaso, buena posi Nice Ahí se acaso, de verdad Ok Vale, escaleras abajo Dumpster Bueno, espérate que salió Solo faltan 15 segundos ¡Mama! Equipo atacante eliminado Misión completada Ahora mismo, hostia, si doy una sangre ¡Pumba! ¡Mama! Si fuera un culo me habré comido la caca Perdón, perdón por eso Perdón, gente, perdón Caco Perdone Lo siento Qué sucio No, no, demasiado, demasiado Vale, gente Hemos subido con Sentry Vale, ataque Personaje que no nos guste demasiado Por ejemplo, para mi gusto Lo siento mucho Ese para muchísima gente es una locura Para mí, Ana Nada La verdad Vais a ver que no voy a utilizar ni una vez su habilidad Se me va a olvidar ¿Tengo pens? ¿Tenía? Porque granada Granada de inframenta Yo no tengo, ¿no? Sí, efectivamente Vale Quiero ver una cosa de IQ Vale, nada También lo digo Antes Digo, vale Antes Esto me estaba pensando en la En la partida litoral La primera Que la IQ Nos ha subido la primera ronda Por azules Se han roto los alambres No se ha escuchado nada Lo mismo Digo, vale Habrá tirado ya las granadas Digo, vale Si tiene granadas No me acordaba Digo, pero igualmente no se ha escuchado nada Eh Gone ¿Qué tienen? Nah No me va a merecer la pena una Gone Bueno, da igual un poquito Y esto es humos Prefiero humos La verdad Sí, mira Teniendo zaxi Teniendo de todo No merece la pena Coger aquí Pens O sea Demasiado 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 Vale Spawn kill ¿Dónde? Vamos a ir despacito por aquí ¿Sabes? Ya no me metan el frío Más que nada Porque no se hace dónde Va a ser spawn kill ¿Sabes? Ya que está ahí la A A ver si viene el tío A intentar sacarle Está muy cerca ¿La ha matado? Sí, lo ha matado Sí, lo ha matado Sí, sí Eh Ah Viércolas 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 No voy ni a dronear Si quiere Iba Iba a holdearle A ella No hace falta ¿Sigue arriba? Sí, sigue arriba ¿Aguantas? Uy, yo, amiga Estoy terminando A mismo dos posiciones Hostia Es fucking Vanley Estuviste tan Genial Hostia Se me ha muerto Mi pan Toca el puro Toca el puro ¿Suena ahí? ¿Va a hacer a mea wallbandez aquí? Ahora Pues, pues, pues Nice ¡Qué fácil, ¿no? Cuando le lees las mentesitas En el momento que sabes dónde está Es fácil hacerle eso Digo, vale Digo, me va a hacer igual Van por aquí Digo, espero que me lo haga El tío va a mirar al otro lado Va a ser el momento Que me ponga a pusearle Vale Vamos con Ian Vamos con Ian Igualmente, sí Por cierto, mira Me pones a preguntar La habilidad de Ianna Ha sido una cagada Usarla ahí Uno Si el gocho Me hubiera sabido jugar Me hubiera matado Porque me he metido Con el holograma En toda la boca Del enemigo Me han visto perfectamente Que era un holograma El gocho al lado Para que vosotros veáis Que realmente no No tengo ni puta idea De jugar con Ianna O sea, a nivel de práctica A nivel de teoría Perfecto Es decir, yo ahora mismo veo Quiero hacerlo analizando Tal Y te sé decir Los errores y tal Desde todo Pues mira Acabo de hacer una gran cagada ahí Al usar ese holograma aquí Tenía que haberlo usado más atrás Para que el tío Que está dentro de bomba No me vea el holograma Y no sepa Que es un holograma de verdad Por cierto, te digo El tío ha sido un poco lelo Yo no hubiera roto el holograma Si hubiera sido el tío Dice, puedes baitear el holograma igual Si no, lo puedes baitear Pero que sentido tiene De que lo vaya a baitear Si el enemigo está viendo Como los tengo de delante ¿Sabes? Es decir, que todo mal Se ha afectado También te digo una cosa No sé cómo se baitea No sé cómo se baitea Me voy a quedarte Desde pero es más fácil analizar No es que sea más fácil analizar Así que al final Tío Yo te sé Por ejemplo Ahora mismo te estoy diciendo Pues mira Este tío me va a disparar aquí En el momento que me haga wallbang Voy a por él Es lo que le he hecho Ahora Porque eso es algo Que no hace falta Que yo esté calentado O esté así, ¿sabéis? Voy a ver Bueno, ni puta idea, tío No he visto la mierda, ¿verdad? Ahí me tenía que haber hecho De la refraja El cocho arriba No sé por qué he elegido Este arma, ¿eh? ¿Quién ha muerto? La as, me piro, tío Posiblemente se dio Vengada para mí No, vamos Nos largamos Han hecho lo mismo aquí No ¿Pueden abrir? Sí, debería Voy arriba, ¿eh? Mi idea Pues seguramente Meterme por el eléctrico Pero necesito que estos Vale, sí Ya viene el Thatcher No, el Thatcher no viene No, el Thatcher no viene Ya le he abierto Ah, sí, que han abierto Informaciones Ah, se me va a romper Con la electricidad Posiblemente ¿Está abierto o no? Vale Vale Tenemos, creo que es a la mira El fondo izquierda Poca información He podido sacar de aquí Lo que voy a hacer directamente Es meterme para el eléctrico Hostia Pues se ha avanzado Tú, Lala Míralo No, no tengo No tengo cedro Lo matas No, se me ha muerto Mi pana Amiga Dame un segundillo Me imagino que habrá muerto Del dentro No lo sé Puta madre ¿Cómo se vería? Vale Tengo un eléctrico Que es el bandi Tengo que esperar A que alguien de aquí Me pique Porque sé que En el momento que me ponga A picar el de la izquierda Me aparece este de aquí Qué pena, tío Cagatote Cuidado, cuidado 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 A ver si lo puedes matar tú, amigo No A ver Voy a hacer una cosa No voy a Vienta no arriesgarme No voy a engañarte No quería matar al personaje Es decir Ya bien lo ha hecho, tío La verdad Había no metido en el humo Estábamos Dos para cuatro No había necesidad realmente de matar Lo he dicho Tío Si fuera otra serie En la que simplemente Jugar por ganar y tal Sí que me suicida ahí Pero aquí no es necesario Pero aquí no es necesario Me he metido una vez Que le iban a matar a alguien Si no, nada Es que así puedo jugar nuevamente Con Ianna Vale Ya sé cómo va a hitear Con el personaje, tío O sea, bueno Ya sé cómo hacerlo Es simplemente Quitando el botón Para la vida Ya está Porque antes Cuando lo he hecho La primera vez que lo he hecho Me estaba fijando Si en algún lado Te decía algo Pero no te decía nada Por cierto Me estáis diciendo Que por qué este arma Y no el otro Me da un poco igual No me disgusta este arma Tiene pocas balas Pero bueno Tiene Creo que son Diez más de daño Nueve más de daño Es bastante A ver Este tiene Treinta y ocho Cuarenta y siete Si tiene nueve más de daño Pero los lagones Habéis visto que no lo he usado Ni una sola vez Y te os digo una cosa Y esto como consejo Para todo el mundo Para todo el mundo Que necesite consejos En este aspecto Si yo por ejemplo Aquí no estoy utilizando Prácticamente Sobelitas No estoy utilizando Prácticamente Lagones No estoy utilizando Prácticamente al personaje Es única y exclusivamente Porque no estoy jugando Con el personaje Me refiero ¿Por qué con otros personajes Que me siento súper a gusto Me siento muy cómodo Porque al final Juego mucho con él Y sé todo lo que tiene Y todo lo que puede hacer Con este Es que ni me acuerdo Muchas veces Que tengo lagones Ni me acuerdo Muchas veces Que tengo los humos Ni me acuerdo ¿Por qué? Porque al final Jugar y jugar Con eso Si queréis jugar Bien con un operador Sabiendo lo que puede Lo que no puede hacer Evidentemente jugad Mucho con él Si no Va a pasar esto Evidentemente Tenéis una utilidad Que realmente No os vale de nada Porque Más que me ha disparado Porque están pulsando Por aquí Seguramente La AS La madre Vale Mirad Nadie viene aquí ¿Qué es? ¿Catwood? ¿Qué coño ha dicho Este tío? ¿Ha muerto? Sí Era ese Vale Están abajo del todo Bien menos yo para allí No sé cómo se llama ¿Catwood? No sé qué ha dicho Muy buen amigo No sé También te digo No testeo muy bien Las palas que tiene Por aquí Podría ver a alguien Vale Eso es el banditú Como se está mirando Aquí hay una persona Y tiene cámara ¿Has visto el sonido Que ha ocurrido? ¿Ves? ¿Cómo se va esta zona? Amigo No puedo hacer aquí mucho Ah sí coño Tengo lagones Mamá Vale Voy contigo amigo No Voy contigo Le he dicho que me esperes Que voy con ella Imagina porque Ahora mismo no son estos dos Tío Ahí me tiene que haber hecho En la refrag Ahí cagada Es un juego De hecho está en el pasillo A su izquierda Ahí me tiene que haber hecho Ya la La refrag No lo ha hecho Cagada Bueno Muy tarde ¿Ves? Ya es muy tarde Vamos Y menos para eso Nada cagado Está afuera Sigue estando afuera Uf Piqueo más raro Lo que me hace ¿Qué pin lleva este? 24 de pin ¿Por qué hace eso? ¿Cómo vas a plantar aquí muchacho? Mientras haces la animación Vas haciendo ruido Si el enemigo lo sabe No te sirve a hacer 20 Si no lo descargas Ah Sí Vale Cagada Esto es una cagada No creo que vayamos a ganar esta ronda Muy bien Bien hecho Aguántale Aguántale Buen movimiento Muy buena Bien Well played Lo ha hecho muy bien Retiro lo dicho Bien jugado Bien apostado Bien Bien Aquí sí que puedo poner Digo play Todas esas cositas La cuenta principal No pongo nada Porque me bajan de rango O sea me bajan de rango Me bajan de En el sistema de reputación Pero aquí Meceriosamente Que aquí digo Absolutamente de todo Está en ejemplar la cuenta Digo No entiendo Vale Hemos matado Corregime si me equivoco Vale Y Ana Sentry ha muerto también ¿Verdad? No No ha muerto Sentry Vale Echo y Ana solamente han muerto Vale Muy bien entonces Vamos a dar eso a mis padres ¿Ya? Sí Vale Me han dado 120 Multiplicando total 10% De más información Mira más Me han dado un 15% ¿Por qué? Me imagino que por Por lo de ejemplar Reputación más 15 Reputación más 15% Ah vale Vale Más 15% de reconocimiento ¿Cuánto me han dado Total el reconocimiento? ¿No veis como que hay De más información? Es decir Acabo de No sé Mucha info La verdad Vale 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 Mucha info Vale Vamos a poner Operadores que han muerto Echo Toca 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 Echo Y Ey Perdón Ey Yana 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 Vale Vale pues ahora Si tenemos de momento A ver de momento Muy bien Porque aunque en la primera partida Ya hemos matado a 5 En esta hemos matado a 2 En 2 partidas 7 muertes En total está muy bien O sea 7 muertes propias En ese aspecto Vale Ok 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 Lo he dicho Igualmente Mira gente Lo tengo por aquí todo apuntado Es decir Aquí tengo todas las personas Que han ido muriendo Vale De hecho de normal Lo que hago es Lo pongo separado Vale Es decir Para yo saber Partida por partida Que ha ocurrido Vale Ahora mismo en extremo No Vale Porque no hay reglas Para revivir Pero de normal Lo que hago con esto es Literalmente Vale Si gano la partida O se subo de rango Es más 2 vidas Por tal Y así me voy yo Sabiendo Así yo voy Voy yo teniendo más control De las vidas que he tenido Las vidas que no he tenido Y etc A ver Aquí no voy a poner nada Bueno esto sería como La primera partida Vale La primera partida Segunda partida De momento bien Vale 3, 4, 5, 6, 7 Vale Pues increíble De haber venido por ahí Ángela Dice bueno Muriendo solo 2 Pudieron ser 9 No no Totalmente Totalmente Tened en cuenta Que si en esta ronda Gente hubiéramos Perdido esa ronda Era si o si Una muerte más Que nos iban a meter Al menos una Porque ya éramos en el 3-3 Se viene el empate Luego tiene que ser el 3-4 Luego el 3-5 O el 4-4 4-5 Hubiera sido mucho más Hola cariño Hola cariño Tiene directo ahí grabando ¿Vale? Hola gente Hola gente ¿Qué tal el trabajo? Te ha llegado la... La final Sí Y se han llevado ya la otra Ah vale ¿Te han puesto como la que ha dado algo? No No me he hecho nada Sí hay mucha razón Se acaba de decir Desde el partido Vale Territorio Empezamos en ataque Mira que es raro gente Es la tercera partida Que hacemos hoy ¿Vale? Pues nos atacó Dos veces defendiendo Cuando de normal Nos toca siempre Eh... Atacando Siempre Y aquí bueno Rareta Vale Clasificatoria Club Club Empezamos en ataque Vale Personaje para ataque Voy a poner esto Para aquí Así lo tengo yo presente Vale Personaje para ataque En club Uf Me molaría mucho Parece que ya tengo el mono Ya quiero jugar Con lo mío Yo quiero jugar con un montaña Lo vetan Quiero jugar con un montaña Un Sengs Mira un Sengs Es muy buena idea Muy buena idea Vale Lo malo Calista muerta ¿Verdad? Sí Eh... Una mira Bueno Vale Vale Ok Lo malo de Sengs A ver lo malo nada Realmente es que necesitamos Si o si Un Breacher Y alguien que Inhiba Inhibiciones Vale Gracias Hello Vale Estoy pensando ¿Qué armamento tiene? O sea ¿Qué dispositivos tiene Sengs? Tiene la Poff esa principal Que bueno Se nos vale un poquito percas Ah bueno También tenemos la otra Esta La Semi No es nada mala Vale Tenemos granadas Claymos ¿Qué tenemos en el equipo? Mucha Claymore ya Demasiada Claymore ¿Ves? Hay mucha Claymore ya De hecho una S con Claymore Psicopata Pues Vamos a irnos con esto Sí Mira O cargas pesadas O granadas ¿Vale? Bueno Sí, bueno Sí, mucho Claymore Nada Vamos a ir con las cargas pesadas La calia Sea posible Que se coma todas las mierdas Y listo O si no A ver Podemos intentar hacer El plante rápido Es decir Ventana Tiro a los shanks De hecho creo que están allí Creo que están en gimnasio Sí, no No están aquí No están aquí Están allí Sí, están aquí En No están ahí Sí, sí Están allí Vale, sí están allí Perfecto Vale Un shanks aquí ¿Por qué no se coge un zermen? Me coge un zermen, gente Es que estoy viendo que la voy a cagar Estoy viendo que la voy a cagar No quería coger un zermen tan pronto Tío La verdad ¿Sabéis por qué? Se me va a coger inhibición Eso sí Vale Mucho que esto Lo que hago de normal aquí Es intentar No No ponerme demasiado Tiene castles Tintas Cerradas Vale Lo he visto aquí, amigo Vale Es que rápido No sé No sé por qué Llego lo dicho Mucho tiempo sin jugar No tiene nada Le doce eso Este arma Me ha ido disparando Y se me ha ido para abajo Vale Voy para allá A intentar abrir Vale Aquí hay que tener cuidado Que no hablan en el garaje Vale ¿Puedes hacerlo, amigo? Cuidado, maverick Voy a cagar Ok, puedo abrir Solo tengo uno Es malo Deja mute ¿Verdad? Banditrick Se moría el maverick ¿Eh? Nice Lo malo que me va a ver Espera Mira No podemos abrir aquí Tiritu Tiritu Vale Es lo malo que me puedo morir aquí ¡Corre, corre! Vale Vale Lo he dicho A ver, mute ¿Me he cargado mute? Hostia, mi pana La verdad es que No Yo te rompo el C4 Tú déjalo pasar ¿Sabes? Me puede estar viendo en seguro Bah, mira Está ahí Está ahí Está ahí Vale Vale Vamos a la principal F***ing láser Con todo de aquí Mami Mami El movimiento que tengo De puto ortopédico Perdido Muy perdido No quiero morir aquí Vale Tenemos uno principal Han dado ya todas las infos Esto está bien, ¿verdad? Sí No deberían pushearme Vale Hostia Y me la pegué igualmente Mira que le he visto, eh, tío Por el agujerito Qué pena No ha hecho venir, tío Sin más Le está puseando Te puseas Sí, sí Te está puseando Ah Ah, shit No estoy Lo malo, gente Aquí hemos perdido el Zermen No quería lo dicho No quería haber perdido el Zermen Aquí, tío Joder Me ha quitado mucha vida El C4, tío El puto un Mabrik Empecé a coger y romperlo, tío No, deja que pase No, como no me da a mí ¿Sabes? Como a mí no me va a dar Intentar siempre romper el C4, gente Siempre Mira, por ejemplo Yo cuando he roto el C4, a mí no me iba a hacer nada A Mabrik seguramente lo mataba Vale, Zermen fuera Este sí no me gusta una mierda Vale, van a estar Acá Vamos a estar en dinero Vamos con un Zermen, como dijimos No sé por qué en el último momento he dicho de... De la verdad, no sé No es ridículo, la verdad Es ridículos Bueno, si no veis ese programa, gente Creo que se llamaba Ridiculousness Que en español era Vergüenza ajena Creo que se llamaba Que era un programa de la MTV Donde... De hecho, era un programa de... ¿Qué está la gente ahí? ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Pero esta gente qué coño es? ¿El cobre o qué? Ridiculousness creo que se llamaba Que era un programa de... Que salían vídeos así de coñas y tal Y había un típico americano La típica rubia, tetona, no sé qué Luego estaba el típico negro así, rapero No sé cuánto Que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad Vale, vamos a ver qué tal Fuera música Stop the music Estoy tratando de pensar En recordar cómo se llamaba el... El programa en inglés ¿Vais a vosotros? ¿Por qué me tiembla tanto la mano, tío? Tengo, tengo Parkinson Me tiembla mucho la mano, qué raro, tío ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Aaah, el turrón! Vale, vamos a ir para allá ¿Veas a pájaro, tú? ¿Qué maquina? Ah, está muteado también, tío Es que aquí no me vale nada, tío Eh, bueno, lo puedo abrir arriba y... Bueno, oí esa voz, ¿eh, Maduro? Está bien, ¿verdad? No voy a poder ir Otra sombra Es que no voy a estar aquí metido a la izquierda Nada, no sé por qué ver todos ahí Es que tú y yo Ah, quieren abrir Espera, espera ¿Cómo está esto? Vale, está aquí, mi padre Necesito sacar un poquito de información Se me ha muerto, tío ¿Cómo te has matado? ¿Cómo te has matado, tío? Se me viene aquí para atrás Tú mira para allá, maquina ¿Estamos? Estamos Venga Se me ha muerto otra vez, tío ¿Puede? ¿Puede que este tío come construcción? Hostia, otra vez Amigo, miren las puertas, cojones No, no hay nadie Ahora sí, coño Puto, me tengo que parir Este se ha metido, tú ¡Corre! Vale Nice ¡Mua, qué buen! Nice push, 3, mate ¡Qué buen plusseito ha metido el 3, mate, tú! Sí, 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 sí ¡Tómale! Ah, increíble, tú Sabes lo peor, gente Que es de jugar en esta serie Que estás totalmente cagado No quieres morir nunca No quieres morir nunca, tío Perdón, has visto al principio Cuando han estado en la fase de preparación Que está abriendo con el dron Y he dicho Madre mía, esto qué cojones es ¡Cobre! ¿Sabes por qué hemos ganado tan fácil aquí? Porque el CERN me ha entrado desde el garaje Ha ido corriendo Se ha metido para allí Y ya está No hace falta O sea, no hace falta Ni que rompa la ventana Que es el sitio más inseguro para entrar Porque Tienen toda la actuación abierta, ¿sabes? Es absurdo Por eso eso nunca se abre Si no sé qué, dejo una pequeña Dime el disparo y ya está No necesitas más Bien, eh Viene su prima y mala, tú Vale, están abajo Eh, pues sí Por túnel ya Por túnelcito Y de ahí vamos a estar esperando Si podemos, obviamente Vamos a estar esperando en túnel Hasta que El equipo vaya pulsionando Por principal O por Cocina, etc No, vale Y a ver si digo ¿Se puede meter Turbo hacia atrás? No, no se puede No se puede, wey Corre ¡Ah! ¡Turbo! ¡Dale, Toleto! Vale Vale Ya que tengo esto aquí Vale Vamos a buscar aquí cámaras, eh Claro, escucho una persona 100% aquí Vale, hay un smoke holdeando túnel Buscamos cámaras típicas Buscamos cámaras típicas No está No está No veo un coño Vale Vale, me voy de aquí Vigil o un bathroom O a 3rd class, ok Sí, esto lo acabo de decir Igual que no se me escucha Puede ser Vale, vamos a quedar nosotros Vale, eso es un guardia en túnel Vale, vamos a dejar el sitio aquí Eh, habrán abierto aquí para nosotros No, vale Tengo yo el Sedax No me gusta la idea ¡Abre un agujero! ¡Abre un agujero! Hago esto porque puede saltar el Vigil por la ventana O puede incluso esperar el venta aquí Qué pena, tío Será el pago Era buena, la verdad Vamos a quedar hasta aquí Tengo que tener cuidado De la ventana está arriba Ahí está Pues ahora mismo Sin información aquí Suerte, ¿no? Vale, como está que mi izquierda ha metido Vale, que no ha muerto Valkyria Tenemos que meterle solo a una persona aquí Tengo que jugar muy seguro Porque más que no una escopeta Como la de los Shast Te queda pegadina, tú Míralo, me cago en su puta madre Una vez Le pego uno A atravesar la puta madera, tío Uno me ha pegado Uno ir al suelo Qué pena Es una locura Mira que lo he jugado Muy safe, muy tal Aquí ¿Semos contando el careful? Justo no ha pegado ¿Cómo se ha matado? Hostia, también había Hemos hecho muy lento O sea, muy ataque No sé Muy lento el ataque, tío O sea, no se ve limpiar Ni al video Y te ve de strip class, tú Nada, no se ha llegado Ayúdale, ayúdale Ayúdale Qué pena, tío No sé, gente No sé Pero ahí sí que me gusta Le ve la repetición Para saber dónde le he disparado Al smoke, ¿sabes? Igualmente Si habéis dado cuenta Creo que he atravesado Una madera Uno de los maderos Igualmente Si eso es la cabeza Aunque atravese el madero Es muerte instantánea Porque tiro cabeza Es muerte Sea lo que sea Vale Hemos matado a mi pana ¿Con qué vamos en defensa? Sense Vale Defensa Que tenemos abajo del todo Una milusi Tenemos mira larga No, qué pereza, ¿no? Una clase Vamos a una clase Ah, no me apetece una clase Venga, sí, una clase Una clase Una clasecita No, a ver El smoke lo ha hecho bien Uno Se ha escondido en una posición En la que Bueno Es raro Porque de normal Se dronea por ahí O se hace cositas por ahí Pero bueno Y luego la juego muy bien Tienes que jugar Es lo dicho Tengo que jugar muy safe Y muy atento aquí Porque el smoke Te tenga un escopetón Y para el lobby Efectivamente Vale Está todo perfecto Está increíble Vale Está todo increíble Increíble Spider-Man Vale Cerramos por aquí Y listo Ha tenido más reflejos que yo O simplemente Bueno, pues ya está Tendría que haber hecho Prefer 100% No hay más Ahí no puedo decir nada más Prefer ahí Lo mato Pero bueno Vamos a poner este en principal Muy gordo, eh Aquí, ¿por qué? Pues porque me he quedado yo Aquí en esta posición Aquí Con una rata de campo O sea, aquí no tengo nada para morir ¿Ves? En plan, te lo he puesto en modo noche ahora En modo nocturno Y creo que es bastante Escucho bien O sea, no he notado diferencia Al otro en plan Para mal, ¿sabes? Bueno, todo de momento muy tranquilito ¿Están dorando el agua? ¿Están dorando qué? ¿Hay agua? ¡Están en agua, yo loco! ¡Estamos en Alemania! Vale Están, están repelando No voy a poder hacer mucho No voy a poder hacer mucho Mira, veis a ese tío, está allí, ¿vale? No puedo avanzar No puedo avanzar porque mira No lo tenemos aquí, tú No puedo avanzar porque mira, no lo tenemos aquí, tú No puedo avanzar porque mira, no lo tenemos aquí, tú No puedo avanzar porque pueden venir detrás mía, ¿vale? Se han metido ya, tú Vengan conmigo, vengan conmigo, ¿dónde está? ¿Están dorando? ¿Están dorando? Vengan para acá, ¿eh? Saben que me he tirado Todavía estáis holdeándome, mi hijo ¡No he acabado contigo! ¡Opa! No he tratado mucho Un bar Dos en bar, dos en bar Ok, uno está dorado, uno está dorado en bar ¿Se ha tirado? No, es fío No, es fío Esto es entre tú y yo Sí, está bien Tres, tres Tres en bar Voy a ocuparme Tres en bar, tres en bar All en bar ¡Corre! ¡Babilado, ven aquí! ¡Joder! Tardó muchísimo No sé que estaba dando Quitarme el escudo, ¿eh? ¿Ves? Wait, wait Encoming, encoming Guillo Vale, voy a suponer Que este tío está Tranquilo, chaval ¿Ves? Plan B Plan B Plan B Ok ¿Van tirado en B? Come, come Eh... ¿Son tunnels? Come, come in tunnel Ok Tanto no es seguro Nice Lo mato Lo mato No Tu rata, ¿sabes? Lo mato Pues no me engañarte Yo, o sea, siendo el fuce Creo que es la peor posición para meterte O sea, habiendo una class Que sabes perfectamente que esta class También te digo Está muy poca vida Pero el copitón que le metió Es la peor posición en la que te puedes meter En esta situación, ¿eh? No me refiero a en otra Me refiero a en esta situación Hay una class Te puede taponar muy fácilmente Somos tres tíos No te interesa para nada Quedarte totalmente helado Y no ver nada Eh... Vale Pues ya hemos dicho antes lo de class Vamos a ir con esto Si te matas los de tu equipo ¿También te quedas sin personaje? Sí Al igual que si hay un... Lo he dicho Al igual que si hay un hacker en la otra partida O sea, perdón La otra en el otro equipo Mata al mismo Lo pierdo igual Vale Lo bueno Que por ejemplo Cuando no es extremo la serie Si mato al hacker Creo que son dos vidas extras Las que tengo, ¿sabes? Y si lo he matado dos, tres veces En la misma partida Pues son cuatro o seis vidas ¿Sabes? Una gente Esto jamás lo habréis en rotación Siempre así como mucho ¿Vale? Siempre Estupendo Bueno gente De primeras ¿Qué os está apareciendo El primer episodio De Ranked Premadell Extremo? Obviamente De momento No vais a notar diferencias Con respecto al normal Hasta las dos, tres partidas Me han dicho dos, tres episodios Más que nada Porque de momento No puedo Resucitar mucha gente ¿Sabes? ¿Metro está aquí para ver? No lo sé La verdad ¿Metro está aquí? ¿Lotos finos felipinos? ¿Os gusta entonces? ¿Racked Premadell Además hacerla así En este estilo en directo? Para mí perfecto De verdad ¿Por qué los... ¿Qué he dicho? Ya hay un cómic No ¿Por qué rotación allí? ¿Veis? Me he tocado a punto Vale Pues mira Una cosa te digo Vale Es que ya que se abre Pues lo abrimos bien Para que pueda pasar entero ¿Qué tenemos? Vale Yo para que le haga No sé si va a ser para aquí Vale Sí puedo Es un Maverick Es un Maverick ¿Se han cargado a este? No Hostia Pues se han cargado al de allí Pues una mierda Ventana Está abierta Más o menos ¿No tiene musmute? ¿Come en blue? Oh Ese lo come Pues ahora estoy fuck Este A ver Lo que puedo hacer Es intentar ir hacia atrás Y que intentar que se coma La trampa de Frost Vale Han tirado el humo ¿verdad? No Vale Se han comido garaje Garaje ya es complicado de retomar Vale Vale Lo bueno es que Ahí va Ahí va ¿Cómo me lo ha jugado tú? Como me he protegido De todos los disparos Por la espalda Qué pena Era complicado ya con eso Gracias por la suscripción compañero Gracias a Tristanarek Gracias por esos 17 mesardos Y dice ¿Qué tal que me lo coman estas partidas? Pues bien la verdad Van bien Vale venga Van muy bien ¿Tenemos info? Es el Mabri Que me ha visto en garaje Tiene muy buena posi Vale Se abre la rotación Por tard Fabio por Griffin ¿Quién es Fabio? Ah Fabio es el primero Cuidadito con eso ¿Fanty no vi? Muy buena Rota 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 Amigo Rota Muy bien 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 jugado Inteligente Bien esa Frosty Bien Cómetelo Ah Bien 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 jugado Inteligente Porque tú usas Digi La fibra smart Arre Imagina tú Bien hecho Bien hecho Perdón ¿Por qué no me han dado a mí la kill del Del ¿De quién era? Del Sledge ¿Sabéis? O sea me he cargado a Docaevis Que era la que quería plantar Luego Le he enchufado Bueno Y claro Le he enchufado al Al Sledge Que no estaba vivo de todo Porque se estaba Recuperando a Trampa de Frosty Bueno Murió Clash Igualmente muy bien Hemos hecho una muy buena jugada Hemos aprovechado Que justo nos tiraba eso No podemos utilizar Espera Espera un saludo Un cuyo Venga Ya da Esto mismo Vale Es que si no se saldría Lo he hecho Hemos aprovechado Que no podíamos hacer nada con Clash Por el hecho de que nos habían tirado ya las dos pens Y estábamos inhibidos durante 10 segundos He intentado cubrirme el máximo posible Como os he visto Agachándome Levantándome Vale Que el que estaba detrás mía Mientras huía Me pegara siempre al escudo Vamos a echarle como podía La verdad Y hemos aprovechado justo Que el que estaba fuera cortando Se ha caído Quiero hacerme Que por eso he aprovechado Digo Me lo tengo que comer ahora Vale Vamos a meter esto acá Y además esto De cara a la A la puerta Esta aquí no creo que sea necesaria De hecho no Esa la voy a quitarla La del medio de quitarla Aquí creo que rara vez Alguien entra No es necesario Vale Vale Estupendo ¡Alarmas! ¡Cúrale! Tiempo de suelo de aumento Alarma Acá vamos a poner la otra Acha Acha Vamos a meterlo Aquí Para que solo nosotros Podamos verlo Aunque va a ser una cagada Porque ellos también Van a poder darles Una cagada Venga me muero tú Me voy hasta aquí Venga me muero ya Al final me muero En mi asunto Esto me pasa por no pensar Obviamente todo Un sí para ahí Vale Vale No mueras es Me gustaría tener una reforzada Es una cagada ¿Y por qué me ¿Por qué no me lo mato yo? Ah Se ha matado por la runy Me cago en su padre Digo otra aquí Es que me ha quitado No mata a la gente Nada más que le va a la Nice Oh le he pegado al cadáver Muy buen amigo Oh sí ¿Cómo vas a gastar Estos balas tú? Perfecto Esto no quería Vale Lo malo es que no voy a echar En mi posición Y no pasa nada Vale Tengo unos faris Y otros aquí Lo malo es que no tengo nada aquí Me he pirado aquí No, no puedo pirarme de aquí Aprovechale Aprovechale ¿Enferno? One probably is still on the hedge Eh, on the bridge Yeah, bridge Claro, te de fuera Okay, last with me Bridge No voy a picar aquí No sé de quién ha sido eso ¿Es tú? Sí Si la pica un zumbio Te ha cagado Muy buena Tío, vaya robada Ha sido lo de la ventana Entre tú y yo Vaya robada tú O sea, le he pegado tanto Que justo antes de tocar O sea, ha saltado la ventana Le he pegado tantos disparos Que cuando ha ido a traspasar La puerta de Surya Se le ha cargado la puerta de Surya Tío Y así ha hecho el tío ¿Cómo me he matado? Digo Joder Lo he matado yo Y te la llevo tú Como un maquina Vale, vamos a dárselo a Es que no recuerdo con el nombre A este que hablaba Gazowin Este Y pues Mira, podemos ver esto Y... Orange ¿Vienes Orange? Este O para ti, chaval Chiuu Vale, lo hemos muerto Oye, bastante bien Tercera partida bastante bien La verdad Vale, me gustaría saber Cuáles son Ah, vale 450 los puntos Ahora sí me pone esto 450 Vale Vale, ok ¿Qué hora tenemos? Y media ¿Qué tiempo llevamos? Una hora y 27 Vale, gente Pues mira Para el primer episodio Creo que está bastante bien La verdad Creo que está Molto bene ¿Vamos a hacer una última? Venga, va Hace una última Va, vamos a hacer una última Venga Vamos a hacer una última En vez de dedicación Yo hubiera puesto comunicación Literalmente Jamás veo a lo que le doy O sea, yo Hago así con el ratón Hago así Ya lo quedé Literalmente Vale A ver si esta no dura Demasiado, gente Vale Porque luego me tengo Que poner a entrenar Y tal Y quiero estar Vale Quiero estar bien En ese aspecto Es decir Porque viene mi colega Y en fin No quiero Hacerlo esperar Como otra vez La verdad Vale Vamos a ver Los que han muerto Por aquí Y atacante Ha muerto Una pena Pero ha muerto Thermite También ha muerto Un Sengs Sengs Bueno Me dejó de haber matado A Thermite Y Clash 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 es una baja importante Al final Clash te hace Una ronda fácil Vale De momento Tercera partida Y estamos con 3, 4, 5 Defensores muertos 1, 2, 3, 4 Y 5 atacantes muertos Con 10 Vale En 3 partidas Nos hemos matado 10 veces Está muy bien Yo creo Está muy bien La verdad Está muy bien Vale Empezamos en ataque Vale Esto ya me llama No querría jugar Villa No querría jugar Villa ¿Quién es el Han este? El del otro Ah pues Dale aquí entonces Y yo Dice que están metiendo parque ¿Para qué hacemos nosotros esto? ¿Ves? Menos mal Vale Un cafelito Me gusta Me gusta Un nuevo personaje Ya veremos De momento No quiero utilizar Así personajes Que me puedan Dar rondas Más adelante Vale Vamos a poner por aquí Como se quita Esto Vale ¿Queréis que me pille un mon... Uf ¿Sabes qué pasa gente? Al ser extremo Si lo mato No vuelve ya Y es una pena Porque quiero seguir jugándolo con él Vale Atacante Que vaya a elegir ahora Decidme atacante A ser posible inútil ¿Vale? Al atacante Que digamos que no Que sepáis que no me guste demasiado O tal Ah Nos ha tocado Vale Dice Fabio Is lost Dice Tíos Fabio Bueno está perdido Si no ganamos esta Podemos instalar el juego Dice Fabio es terrible Podemos confirmarlo Mira nos ha tocado en el equipo En el nuestro Los que antes estábamos jugando contra ellos Es un 4-0 easy Dice Bueno De verdad Porque ahora parece que Fabio es una máquina de matar Una IQ IQ me gusta mucho Aunque lo malo Que IQ me mola mucho No por su habilidad Sino más bien por Por ¿Dónde se ve? Aquí Sino más bien por su velocidad ¿Vale? Así no puedo meterlo O sea Velocidad de 3 Salud de 1 No me importa A poco la salud que tenga La verdad Tiene un arma bastante buena Un silenciador Si no me importa De aquí tenemos Tenemos granadas Si Ok Voy a tener En fin Para qué Vale Quitamos música Voy a ver un par de cositas más Granadas Cargas Me imagino Me imagino que granadas Porque Cuando estemos entrando Para la zona de piano Vamos a tener que ir quitando cosas De ciertos sitios O a gente Para ir baiteándola Y quitándola Vale Si creo que es un MP5 Un 2 con Rook Incluso una Melusi Nada Apuesto por un Un francés No vamos a acercarlo Porque va a estar Lo malo que es No voy a poder romperlo Vale No vamos a poder acercarnos Okidoki Aquí vamos a tirar granada Ahora detectaremos Donde está Ahí claro Y quien rompe la rapilla Vale Les leches Alturo Tranquilo chavales Voy a ver yo como está esto Increible Ahorita porque hay gente Que hace siempre El spawn clip tardío Hay que siempre Me mola hacerlo invertido Vale Por si alguien sale De alguna ventana Puerta doble Y etc Vale Tenemos aquí el mute Esto es No voy a darle Por me cago en su padre No vamos a poder darle Va a rodar la fea Muy lejos Vale La ha roto Si Hemos roto Si no voy a poder romperlo Más que nada Para poder seguir No ha roto una mierda Me cago un día Ni no atravesaría la pared Tengo unas camaritas No hay mucho más aquí No tienen Kafka No supone ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Me puedo tirar ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Oh, coño Madre mía Me da cuenta Voy a meterme a tope Vale Te culo Te culo Y atrás Muy buena No quiero alejarme De aquí Porque pueden dar la vuelta Me preocupa un poquito El que esté Estar a ratón rojo De mierda Vale ¿Qué pasa? Voy a ir avanzando Tendría que ser yo Que avance Y el que dronea ¿Tení fofiano? ¿Qué tengo? Ah, he tirado todo Dale, dale, amigo El rompeso bien Coño ¿Quién es el Rook? Está bien a cabecita, tío Ah, puta madre Aquí me jode Haberme matado aquí Ah, joder ¿Cómo llego muerto ahí, tío? ¿Qué coño? Eh, no me he enterado ¿Qué como he muerto? Me refiero Ha sido el que he quedado No sé qué pasó No debería haber nadie Bueno, Fissers sí Este es Es que hubo muerto Muy buena Splanting Tenemos infos ¿Qué he hecho con mi dron? Vale, lo que da como Me va a dar la gana Muy buena Vale, el último Rook Estaba en escaleras Obviamente se ha movido Estará ya por la zona de Frixie Metiéndose hacia adentro Tío, no se me escucha en el micro Puede ser que no se me escuche Es este Sí, es este ¿Y el otro? Voy a subir también el otro Que está a 50 Bueno, he caído muerto Una pena Pero bueno Pues la vida, ¿no? Eh, ahora miro todo eso Vale Cogemos una Brava A Brava me mola mucho, eh Pero Un lío Mira, un lío Está guapo Un lío Está bien guapo, ¿qué? Aquí tenemos esto Amarillito A ver Sonidito A ver ¿Qué ponía? ¿Cero significa no sé qué En vinagre? Para localizar una bomba Eh ¿Lo de cero? ¿Qué está haciendo? Bueno, este es el micro La sensibilidad que tiene Vamos a poner así No está No sabe, ¿no? Vale, está bien eso Vale, tú menos Un green A ver, es que green me parece muy Es que me parece bastante Fuertecito este, tío Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Un deimos Que deimos la verdad es que me vale verga Muy verga Así que lo pillamos Así que lo pillamos Lo malo es que no tenemos A nadie detectado Increíble ¿Qué tengo? ¿Qué están en cocina? No Ah, sí, sí, sí Cocina Están en cocina No tengo nadie detectado Es increíble Bueno, que sea un mutuo ya tenemos Vale, esto va a la derecha metido Sí, vale Ok, 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 ok Vamos por aquí Para que no nos pegue el Caselo a la hora tal vez ¡Ah! No me saltaba, tío Vale Aquí no debería haber nada Hostia Vale, gracias, tío Gracias, antes de haber Detectado cosas Lo malo es que no tengo ya Información ninguna Vale, este va a ser Kassel No, este puede ser Sí, sí Este va a ser Kassel Por cojones Eh, Kassel Hostia, claro Aquí la hemos liado A ver Voy a ir a ver este Voy a ir a ver este Tiki, tiki, tiki Aquí está el Kassel Ya me ha gastado C4 Está aquí pegado ¿Por qué? ¿Puedes ir con este arma? Soy el palla Quiero que tenga el mutuo Es muy pegado aquí, eh Tengo aquí a dos muy pegados Es que aquí no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada aquí, la verdad Ahí, no puedo meterme en ese En serio Madre mía, voy a dar Pensaba que me había metido La pared del otro lado Amigos Cada poco tiempo Un minutito No hemos hecho absolutamente nada Hemos hecho caza en un C4 Pero nada, poca leche Vale, casi fuera Están aquí, ¿verdad? Vale, van a plantar en freezer Voy a meter llentos de presión Para el otro lado Que putada, tío Al mutuo es que no le puedo hacer nada Porque está metido en el mutuo Todo el rato Me cago en 10 Le he pegado, sí, tío, qué pena Buen fliquito Estaba totalmente perdido, eh Qué pena, tío ¿Se puede plantar aquí? Se puede Hostia Si me haces una Plantín, plantín Hay un yure Ah, no Ah, no, vamos La pared se la embola entera, tío Me ha pasado lo mismo Esperaba tener un poquito de cobertura Y he visto que se han follado la pared entera Vale, Deimos Bueno, vale O sea, tenía dos personas detectadas Y una de ellas era mute Digo, pues no puedo hacer nada contra mute Es decir, estaba todo el rato entre los mutes No, no merecía la pena hacer nada Porque era perderlo Contra el cáser Pensaba que iba a estar en patilería Ni brazo Vale Venga, otra persona así Que no me importe mucho Uf, digo Pues mira, aquí un bleach no me lo han portado Vale, quiero ganar esta Van a estar arriba de todo Sí Un Amaru Un Amaru Creo que es hora de Amaru, eh Es hora de Amaru A ver, tiene toda razón del mundo Un Amaru aquí queda increíble Van a estar arriba Van a estar arriba La verdad te digo Ha sido fallo mío con Deimos Por no haber detectado de primeras a la gente Lo malo, a ver Que ya cuando me he metido ya con el drone Porque me he quedado un poco ahí FK hablando y tal O, vale Viendo cosas de Amaru y de otras cositas O sea, de IQ y tal No, bueno, está Así está Lo he dicho En lugar de antes coger y spotear a todo el mundo No tenía para nada Spot Tenemos un pulso Va a estar por debajo Vamos a intentar cazar ese pulso ¿Vale, gente? ¿Qué tengo puesto de configuración? Eh, vale Cinco segundos y fuera Y to, 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 to Eh, esto que es Ah, es una Da, que viene nada Puede que me muera muy rápido Ya han roto aquí Ya me han jodido Tengo encima Vale, ese no sé quién coño era Creo que no me gusta chanca, eh Wait, 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 wait I'm cold ¿Qué? Ya va, amigo Te no se escucho nada, eh Ahora sí Mira, estaba el pulso de mierda Eres una rata conzoñosa, tío Se ha quedado todo el rato quieto Tú, qué puta barbaridad Tú, ¿quién es? Digues Me cago en sus putos No por trampillas Es que meterse por ahí gente Sin info ninguna Es complicado, tío Es decir Meterme por la trampilla Que está directamente En la de coca y tal Bueno, para empezar Ese pulso me hubiera matado Estaba totalmente quieto No ha hecho ningún tipo de ruido Se os ha dado cuenta He saltado A 10 metros suya El tío ni se ha movido Para llegar a mí No ha hecho nada O sea, se me ha quedado quieto Esperando a tal Vale, tío Vale Pues buen romer Muy buen romer No puedo decir mucho más Tiene a alguien en piano Si quería por ahí el pulso Pues, o sea Eh ¿Qué ha pasado con esa? Hostia, la cabecita Nice, voy a play, amigo ¿Tengo algo? ¿Cómo se escuchan los pasos? Les digo Nice ¿Tiene un tren? Solo uno dentro, chicos ¿Tiene un tren? Ahora lo escucho muy bajito Al jipán Vale Stairs, with you Stairs, stairs Wait No lo tienes ¡Hostia! ¡Hostia! Esta, esta fea, tío, esta fea La verdad, esta fea ¡Hostia, mi pana! ¡Hostia! Dice eso que lo llamó la doble que no se escuchó ¡No, no! Lo llamó la doble caevi Tengo puesto el modo nocturno para que se escuchen esas cosas Igualmente se escuchaba encima mía No ha tomado por culo, ¿sabes? Yo estaba escuchando, creo que era No sé, el que estaba encima Creo que era... Es que creo que al mute me lo cargué O no, un tachanka Creo que era el mute el que estaba escuchando arriba Pero el que estaba al fondo no se escuchaba Pues vale, esa es la verdad Vale, ¿qué pillamos aquí? Un guama Venga, un guama Un guama y esta ronda se gana fácil Vale, aquí hemos matado a Amaru Lo malo de estas cosas, gente ¿Qué es esto? O sea, matas al operador Pero ganas la ronda Bueno, vale Matas al operador Y encima pierdes la ronda Da igual que te has hecho cuatro Bueno, si pierdes la ronda no vuelve para nada Está bien ¿Qué tengo? A ver esto Joder, macho En serio, espartame Vale, ha cerrado tú, ¿verdad? Sí Pones ahí todo eso Perfecto Vale No sé dónde poner las alarmas Me las pongo para mí Es que tampoco podemos No podemos salir de rotaciones, tío Vaya que puta cagada No podemos irace para blanca y ya está Estamos todos aquí Amaru, cuidado, 2nd floor, por favor, Capkan Rapelling, cuidado, Echo Hay una aquí No tengo más, vale ¿Tú tienes eso? A la cámara, tú, qué barbaridad Un tío acá arriba, no me importa, no me importa hasta que me pegue la cabeza No se ha cachado el puto personaje, tío, qué barbaridad ¡Hostia! Y se pone un pavo a rushear blancas y lo dejan hasta su puta madre, tío Mira, ha subido un tío desde aquí Madre mía, tío, pues me he cagado en todas tus putas razas, la verdad Mamá, me estoy peleando yo allí con tres, tío, porque había una persona repeleando en la zona del west, otra del sur, y otra en la trampilla ¿Puedo sumo bien, hombre? Está increíble Hostia, este por aquí Se me ha sido dura esto Cagadote Con mi piano, piano, piano Con ti Una más Una más Soft Me cago en tu padre La madre que te he perdido, Caiz Estás borracho, coño ¡Hostia! No estaba en default No veo un coño, la verdad Me lo está mirando de la loca Toma, eso no lo saqué ni un padre Nah, tiene toda la cámara Mira, vamos, apunta al suelo, madre que te parió, vamos apuntando al suelo ¡Corre! ¡Corre! ¿Le da tiempo? No Uno, dos No da tiempo, eh ¡Ah! Me he cagado yo, pues no hay menos, eh Caí, vaya liada ha hecho, mi amigo Bueno A mí me ha jodido, me ha jodido bastante perder ese... A ese guamai, eh, pero bueno Bueno, ahora se están echando las culpas En plan que si un C4 de mierda Que si no sé qué ¡Ay! Qué barbaridad, loco Eh, ¿con qué voy? Un mozi Venga, más mozi no me importa perderlo Venga, apunto para aquí, gente Eh, esto era Un guamai Igualmente, lo que he dicho al principio Vamos 1-3 en el marcador Prefiero perder esta partida a ganarla ¿Por qué? 1-3, es decir, 1-4 significa perder un operador más Ganar esto de 5-3 significa al menos perder otros 2-3 operadores En esta serie no se trata de ganar, sin más bien Perdón, de ganar partidas, sino más bien de no perder operadores Vale Vale, viendo la organización ¿Qué estás haciendo? Bueno, me voy a abrir allí Va ¿Qué tengo? Ay, perdón, que soy el mozi este, tú Por la cara, ¿sabes? Por la cara Vale, siempre tendréis por aquí ¿Esto qué pasa? No reforzamos ni polla, ¿no? Eh, voy a reforzar lo que sea En fin ¡Gente! Vayan despidiéndose Que esto se acaba ¡Hostias! Es que, pero, ¿quién ha sido el espartano? ¿Quién ha sido? Ha sido el espartano este El puto otro decaideante Ah, madre que lo parió Me abren allá 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 Fuera No has llegado, ¿verdad? Sí Sí Es que no está ni cerrado Mira, esto está abierto, tío Hostias Joder, me dice que lo refuerce, claro Pues Me van a pegar por todos lados, tío Me juego ¡Corre! ¡Ah! Me van a empezar a disparar ¡Corre! No debería morir ya ¿Qué tenemos aquí? Esa frase me cubre el pasillo ¿Cuántos van a existir, tío? Estoy un poco fugit, eh Es que no me va a estar abriendo La frase me cubre una mierda La frase me cubre una mierda, ¿verdad? Vale, a ver si, gracias Tengo algo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! Si salgáis ¿Ves? Esto es lo que yo no quiero ahora, tío O sea, por la puta cara, tío Es que ¡Ay! Es que vaya ¡Vaya panda de! Sí, no, la verdad es que había Vaya puta defensa de mierda que se ha hecho, tío Que puta locura, la verdad Mira, hemos ganado la ronda ¿De qué mierda es me vale? O sea, se ha muerto aquí ahora este Es que no sé Perdón, no tengo Venga, coño ¿Aquí estamos? Venga, no pasa Venga, se viene un brusco, va Este no se muere Aquí no se muere, amigos El lesión ha sido el de antes, ¿no? Me imagino Vale, vamos a reforzar para aquí No sé, no, pa Cerramos entero Se cierra entera Me cago en todo Dice ¿Cómo puede ser que estés suscrito al canal Pero no te siga? ¿En serio? A saber, la verdad A saber Toma, galleto ¿Droncitos? Vale Se lo ha hecho a Ramey Vale, bueno Vale, pues Cristales Cristales fuera No sé si quedarme yo Por la zona de blancas, eh La verdad No lo sé Me he quedado yo por zona blancas Que no tengo ni armas ahora Ni a la de Se podría En principio sí Alguien de la pelea se escucha De aquí puedo saltar, ¿verdad? Estoy observable, eh Voy a hacer una cosita Para que se asuste este poco de aquí Hostia A ver, amigo Bueno, tenéis a ver Que tenemos en piano Vamos, vale Si, la te voy a ir arriba No, vale Bien, nos detendremos a Ramey Tiene un dos Ramey Estamos muy bien aquí Dice que Ramey Montaña, bien No quiero enfocar justamente Hace donde quiero disparar Porque se va a ver las ¿Qué es lo en White? White Gente en blancas Vale, fuera Hay otro más, eh Estamos un poco a Phuket Ay, Echo, hijo Ay, Echo está Ahí mismo a Phuket Muy bien, amigo Menos mal ¿Quién ha sido? El Alexi Menos malo esta, va Más malo, menos mal No sé que ya se ha quedado el panita Vale, 3-3 A ver Está bien porque al final Lo he dicho No hemos muerto Las probabilidades eran altas La verdad Entre tú y yo O sea, no hemos muerto en esta La anterior No hemos muerto sin sentido En un 1-5 Íbamos tú ahí Es que no quiero utilizar personajes útiles Aquí un montaña es increíble Pero no quiero utilizar un montaña, tío Pif No, es que no sé qué pillar Pille una brava Vale, van a estar arriba Lo malo Que es que realmente Tampoco voy a poder hackear demasiado, ¿no? No lo sé Eh... Super short ¿Qué más tenemos? ¿Qué vemos? Humos Va a estar abajo Vale, de momento no me interesa una brava A Zami Caveira Quiero detectar cosas, tío Es que igual no... Bueno, va a rentarme sí o sí Que hay un mozi, dice Si realmente lo del partano Ahí está la brava para dentro Nada En fin Aquí me la voy a jugar mucho Voy a meterme Porque esa está a mí Me imagino que se va a quedar por la zona de... De algo Viene para acá, me piro Vale Esa está aquí ¡Corre! Me cago, su padre A ver, bueno Quedamos uno más, ¿verdad? Aunque sea para los mutes Pero ya, bueno Vale Lo malo es que eso no voy a poder inhibir la vez aquí Eso no voy a poder romper la vez aquí Vale Todos los mutes fuera Hola, buenas tardes ¿Por qué he hecho eso? No lo sé, la verdad Vale Todos los mutecitos Vamos a tomar por culo Vamos a parir, ¿verdad? Sí Vamos a hacer una cosita Algo que me mola mucho Y que no se tiene muchas veces en cuenta Es el... Las puertas, tío Ahora rompemos esa puerta El enemigo tiene que estar ahí Bastante pendiente Cuidado que no nos salgan ahora Vamos a hacer lo mismo con esta de aquí Aquí debería ser un castle Es un castle Si es el castle No debe tener el C4 Hostias No, tío Bueno, amigo Bueno, vale No tienes que huerte aquí nadie, ¿verdad? Qué pena Bravo Nice cover Good job ¿Dónde coño te ha tirado todo el cuadro de aquí? Vale No podemos hacer mucho de aquí Pues tiempo Tenemos poco tiempo, tú Vamos No, no me interesa ni abrir eso Me interesa no morir aquí Si esto está ahora mismo Esto está hecho una mierda No voy a hacer nada aquí Vamos a intentar hacer una cosa Y jugársela mucho, ¿vale? Pero me voy a meter por aquí directamente Este tiene que darle pocos disparos Pues no, no estaba ningún disparo, puta madre No tengo más drones, tío Ah, sí, vale Que voy con latencia Vamos a amar la latencia que tengo Vamos a amar Ahora sí Ay, Dios mío Dios mío ¿Cómo vamos? Sí, amigo Estoy para tirar cohetes ahora, vaya Nada, se puede hacer nada Así se ha quedado el Sedax vendido arriba Voy a hacer como cago algo Pero no voy a hacer nada, ¿eh? Imagina por no perder el operador Esto se llama el que lo hago Que no lo hago Vale No voy a engañarte O sea, vendido allí el Sedax Suerte No, no, sí A ver si se piensa en estos que voy a poner yo Ahora hay por allí Que están todos escondidos en el Sedax Lo que no sé ¿Por qué los han matado allí? Si solamente tenían La apertura Y la escalera Y eran tres personas allí Tres personas para cubrir dos sitios Y fallan Vale, ok Me lo he dicho O sea, prefiero esto O sea, no se ha muerto Me viene increíble Debería haber cinco, ¿verdad? Sí Vale Defensa Es que no quiero perder un Rook aquí, ¿eh? Venga, va Se puede Sí, no, no, no Sí, sí Me refiero Sí, ahora mismo estaban todos en el Sedax No es que debería haber uno mínimo No, no Estaban todos O sea, según cómo se ha perdido el Sedax allí Estaban todos allí Defendiendo Vale No sé por qué reforzar esto Yo debería irme para el otro lado Me gustaría quedarme No, mira Vamos a hacer una cosa Me voy a quedarme yo como antes Aquí En Freezer Esto se cierra Cerramos también la puerta atrás Esto habré que abrirlo Gracias Me quedo ya aquí Hola, Pablo Hola, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Vale, ¿dónde queréis abrir aquí? ¿Derecha? Abriendo todo Pues vale No me gusta nunca Esto que haces para dar no me gusta O sea El tema de abrir todo No me gusta la mierda Toma, po' culo Vale Esto listo Vale Ventanas todas rotas No escucho rap No escucho rap, ¿no? Me voy a quedar Yo no estaba posible Freezer Defendiendo todo esto Venga, troncoño Dale Vale 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 Ya tenemos piano Mi panda Vale Muy buena Muy buena Hostias ¿Quién ha muerto? Madre mía Madre mía Vaya paliza No hay cheating Me voy a cagan Me voy a cagan Tu puta madre La verdad Que nane Cheating Queremos malo que pegar Los padres Coño Nada, que va, que va Al menos lo he dicho Es que tendríamos que haber Perdido en el 1-3 Tío No haber remontado Intentar remontar esto ¿Por qué es perder operadores? Porque sí Es decir, ahora mismo Aquí hemos perdido dos operadores Por la cara Rook Hemos perdido Tres operadores más Bueno, dos operadores más Porque sí Nadie me ha salido A nadie, la verdad Vale, nos quitarán ¿Cuántos? 7.8 puntos Es una mierda Vamos para atrás Vale, hacemos recuento Y quedaremos por aquí Primer episodio, ¿vale? Han muerto Sí, tanto Rook Han muerto necesariamente Como Moffi Porque no tendríamos que haber Estado jugando esta partida de aquí Vale, vamos a hacer el recuento Con esta Aquí sí que ha sido Curiosota Vale, Pluiku fuera Demos Bueno, Demos sí que me importa poco Eku sí que me importa más Amaru Me da un poquito igual Vale Este Vale, Amaru Y ahora defensores Ahora hacemos recuento El primer episodio Creo que han sido bastante Aunque ahora haremos recuento Como tal Bien hecho Vale Vale Fuera Un Moffi 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 Se bube hasta a veces Cuando le doy muy rápido para abajo Vale Y por último Rook Y por ejemplo aquí Rook Sí me ha jodido Eh, Wamai Bueno, la verdad Moffi Me da un poquito igual Pero Rook sí que me ha jodido bastante Vale Vamos a hacer recuento ahora Vale Han sido un total de Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho defensores Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho atacantes Ocho y ocho Vale En cuatro partidas Haber perdido dieciséis Creo que está bastante bien ¿Por qué? Pues porque Si no en cuatro partidas Podría haber sido un total de Treinta y seis Hemos perdido dieciséis Está muy bien la verdad Está muy bien Hemos salvado a veinte O sea Teniendo eso en cuenta Vale Es decir Menos Dieciséis Eh Lo he hecho veinte como tal Está muy bien la verdad Está bastante bien Sale una media de Eh Bueno Cuatro muertes por partida La verdad Dieciséis Cuatro muertes Es decir Hemos perdido dos atacantes Y dos defensores en cada partida Creo Que está muy bien Está bastante bien Vamos a ver Esto El KD tiene que ser una mierda La verdad Es lo malo Al principio de esto Que el KD es negativo Pero luego ya se va poniendo positivo ¿Veis? ¿Por qué? Porque empezamos con personajes de mierda En el momento que empezamos ya con personajes Que nos gustan más y tal Pues empieza a subir el KD Pero bueno De momento es lo que hay Vale Cuatro partidas Dos perdidas Y dos ganadas La primera Perdido La segunda Ganada Tercera Ganada Y esta Que han dicho los tíos No, esto tiene que ser un 4-0 Joder, pues chicos La verdad Pero bueno, gente No solo despido por aquí el vídeo Sino que también el directo ¿Vale? Ya está todo por haber estado por aquí Si queréis que siga esta serie como tal Que queréis que haga más capítulos y tal Ya sabéis Like arriba Suscríbanse en YouTube En Twitch Si no queréis ver el anuncio Por más de lo mismo Suscribiros ¿Vale? Esa cosita ¿Vale? Mi gente Sin más Me despido Uy, toca día de entreno Uy, toca día de pecho A ponernos mamalotes En fin Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.